El eje X es el eje vertical. Cada par ordenado tendrá la forma X,Y entre paréntesis. Como ejemplo, veamos la ubicación de este punto aquí. Comenzamos en el origen, tendríamos que mover cuatro unidades a la derecha a cuatro positivas en el eje X, razón por la cual la coordenada X es cuatro positiva. Luego, a partir de aquí, tenemos que subir tres unidades en la dirección del eje Y positivo, que es la razón por la cual la coordenada Y es tres positiva. Observe cómo este punto se alinea con cuatro positivos en el eje X y tres positivos en el eje Y. El par ordenado para este punto es cuatro comas y tres paréntesis. Volvamos a nuestro ejemplo. Mirando el punto A comenzando en el origen, tenemos que mover cuatro unidades hacia la derecha a cuatro positivas a lo largo del eje X. La coordenada X es positiva cuatro. Desde aquí tenemos que mover seis unidades hacia arriba en la dirección del eje Y positivo hasta el punto A, lo que significa que la coordenada Y es seis positiva. Observe cómo este punto se alinea con cuatro en el eje Y y seis en el eje Y. El par ordenado para el punto A es cuatro coma seis. Ahora veamos el punto B, comenzando en el origen. Tenemos que mover seis unidades a la izquierda a seis negativas en el eje X. La coordenada X es negativa seis. A partir de aquí, tenemos que mover tres unidades hacia arriba en la dirección del eje Y positivo, razón por la cual la coordenada Y es positiva tres. Una vez más, mirando este punto, observe cómo se alinea con seis negativos en el eje Y y tres positivos en el eje Y. El par ordenado para el punto B es negativo seis coma tres. Ahora el punto C es un poco diferente, pero tomaremos el mismo enfoque. Comenzando en el origen, tenemos que mover cuatro unidades a la izquierda a cuatro negativas en el eje X, y por lo tanto la coordenada X es negativa cuatro. Observe cómo ya estamos en la ubicación del punto. No nos movemos hacia arriba o hacia abajo desde esta ubicación. Por lo tanto, la coordenada Y es cero. El par ordenado para el punto C es negativo cuatro coma cero. El siguiente es el punto de desde el origen, nos movemos a la izquierda dos unidades a dos negativas en el eje X. La coordenada X es negativa a dos. Luego, desde aquí, nos movemos hacia abajo seis unidades en la dirección del eje negativo Y, que es la razón por la cual la coordenada Y es negativa seis. Este punto se alinea con dos negativos en el eje C y seis negativos en el eje Y. El par ordenado para el punto D es negativo dos coma seis negativo. Finalmente tenemos el punto E. Comenzando en el origen, nos movemos cuatro unidades a la derecha a cuatro positivas en el eje X. La coordenada X es positiva cuatro. Desde aquí nos movemos hacia abajo cuatro unidades en la dirección del eje Y negativo. Por lo tanto, la coordenada Y es negativa cuatro. Observe cómo este punto se alinea con cuatro en el eje C y cuatro negativos en el eje Y. El par ordenado es cuatro negativo común cuatro. Espero que hayas encontrado esto útil.